Tengo acá un pequeño de 20 años, llamado Lautaro Gianelli. Este chico ya estuvo en la primera temporada. Me gustó, me gustó bastante. Vamos a ver cómo canta. A ver. Vamos a ver el video. Bueno. Realmente estoy feliz para acá, súper contento, súper alegre de disfrutar este momento. Pero hoy, hoy queremos ir a otro lado, a otro sentimiento. Así que espero que lo disfruten tanto como lo disfruta yo. Uy, en la que se metió, ¿eh? No. In the love of my life You hurt me You've broken my heart And now you leave me In the love of my life Can you see? Break it back, break it back Don't take it away from me es una cosa lírica ahora pela más can you see bring it back bring it back don't take it away from me because you don't know what it means to me hurry back hurry back please bring it back home to me because you don't know what it means to me love with my life love with my life no, no, no bueno, ahí pasaba Lautaro Gianelli cantando Love of My Life de Quim seguimos por primero las damas, vamos Sofía a ver qué te pareció a mí me encantó, me cautivó, muy linda voz, creo que es uno de los mejores que escuché que viene este programa además de simpático, bien lukeado, muy bien su ropa, su peinado, un chico tan simpático, muy bonito, muy lindo, me pareció excelente lo que hizo, el tema también iba acorde con su tipo de voz, su afinación, así que para mí es un 10 muy bien, un 10, bueno, un 10, 10, no puede ser otra cosa bueno, sí, me parece perfecto, a mí también la verdad me encantó, pero primero vamos con el invitado, Alejandro, ¿qué te pareció? bien, comparto con Sofía la verdad que la voz de él es muy linda, te llega al corazón, te toca, aparte maneja bien los matices, se planta bien en la pista, o sea que este chico algún escenario tiene pero por sobre todo la voz, la voz es algo que viene muy desde lo más profundo de su interior y transmite lo que siente comparto también que un chico lindo que traspasa la pantalla, nada, nada, me gustó, creo que sí, que es uno de los mejores así que yo también, un 10 para Lautaro, Gianelli, Gianelli, Gianelli Gianelli, exactamente tal cual sí, sí, exactamente, bueno, muy bien, coinciden los dos tienes el timbre de voz, me resultó, él cuando participó la vez pasada, cantó Regresa a mí, que es también un tema un poquito así de ese estilo y bastante bien claro, yo antes no lo había escuchado, yo nunca lo escuché sí no, yo tampoco sí, cantó, estuvo acá, cantando, pero en la temporada anterior yo, para mí, también me gustó, para mí es un 9, 9 le voy a poner ay, pero qué malo, ¿por qué es 9? merece un 10, merece un 10 sí, bueno ¿qué pasa, Sofía? es que merece un 10 bueno, pero si Tincho le quiere poner un 9, que es un 9 no, Tincho, vos sos un celoso, porque vos no cantás como él no, Tincho, no te dejes no, bueno, pero no, no, es mi, es mi, es mi voto, es mi voto, para mí no estuvo perfecto pero a ver, ¿qué le faltó? ¿dónde está, en dónde te basás para no darle un punto más? ¿qué es lo que le faltó? puede ser que un poquito más, que agarre más escenario se movió por el escenario, pero no, no tanto, un poquito más de actuación para mí, algo le faltó pero era un tema lento, que querías que baile, como si fuese, no sé, una lambada de punta a punta a la pista no, 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 yo no puedo creer lo que le haces a ese chico qué suerte que no sos un jurado del canta conmigo ahora pero me hubié separado también, porque me gustó claro, no, no, 9 es un buen puntaje, Tincho sí, por supuesto, por supuesto así que bueno bien vamos a seguir